Todas las compañías tienen una especie de gema oculta en su porfolio, una especie de producto que es buenísimo pero por el motivo que sea siempre pasa desapercibido. En el caso de DJI es clarísimo, es su DJI mic, su micrófono inalámbrico, que ha sido un hit de ventas la versión anterior durante un montón de años y como te habrás podido fijar millones de creadores tienen uno. Pero ¿por qué tiene sentido sacar a una segunda generación? ¿Es realmente bueno? ¿Merece la pena? Hablemos de todo eso. Pues este es el DJI mic 2, mucho más cuidado y refinado que la versión anterior. Para empezar, esta bolsa con todo junto y esta es la mentalidad con la que ha nacido este proyecto. Es un todo en uno, sirve para portátiles, smartphones, cámaras de acción, lo tienes todo. Accesorio USB-C, Lightning, funciona de manera autónoma, Bluetooth, simplemente lo sacas, lo colocas y listo. El receptor o los micrófonos claman tener una calidad mucho mejor, aunque lo vas a ver en este vídeo, y soportan 14 horas de grabación. El emisor cuenta con una zapata ya integrada para cámaras DSLR y solo tienes que cambiar el accesorio USB-C, Lightning, según aplique. Se puede guardar con L y todo mucho más fácil y rápido. Se incluye un cable TRS para conectarlo con tu cámara DSLR y no solo sincronizas, sino que además grabas una pista de seguridad por si tienes problemas. Vienen dos protectores de viento con un sistema de colocación mucho más rápido sobre el jack 3.5, con lo cual todo es fácil, rápido y sencillo. El audio es de esas cosas que están muy infravaloradas en los vídeos y créeme, vamos a darle protagonismo a este micrófono que no soléis ver nunca porque está fuera del marco. No me negaréis que cuando me acerco el audio es una auténtica maravilla. Enseguida te cautiva. Pasa con todos los micrófonos, cuanto más cerca mejor se oye. Pero DJI clama que con este micrófono, este que llevo puesto, no este que, ya que estamos, pues vamos a desconectar este y vamos a poner el otro. A ver si lo hago de manera rápida. A ver si ahora se nota alguna diferencia. Tiene que notarse por narices porque el otro micrófono era bastante mejor. Pero aún así claman que han subido un montón la calidad, han sido capaces de mejorar, las voces como nada, y hay otra serie de mejoras que mejor os hago una prueba ahí fuera y lo vemos con calma. Sí, yo tampoco esperaba que se oyera tan mal. El iPhone no graba tan mal, pero quizás aquel día con tanto viento, tanto ruido, quizás hiciera que las cosas fueran aún peores. Así que, pasemos a ver qué es lo que es capaz de hacer este micrófono de DJI. Y esto es con el micrófono enchufado. El micrófono lo tengo aquí con un potente imán que ya os contaré luego y con la protección del viento. Así que juzgar por vosotros mismos. Debería escucharse algo mejor. Como no llegue pronto a casa, me voy a quedar tieso y este vídeo no va a salir adelante. Pero bueno, confío que la calidad del audio sea bastante superior y que salte a la vista. Una de las cosas que incorpora este micrófono es un nuevo algoritmo de eliminación de ruido con inteligencia artificial. Hoy en día, al que no diga eso, está fuera de mercado. Así que, supuestamente, hay cosas que va a favorecer que este audio sea un mejor, concretamente mis voces, y sea capaz de eliminar todo el ruido de la carretera que probablemente hayas notado en el clip anterior. Así que, si ahora lo escuchas considerablemente mejor a lo que has visto antes, es que este algoritmo para eliminar ruido funciona de miedo. Aunque habría que probarlo algo mejor, no simplemente patirando sobre la carretera. Vayamos a un sitio bastante más ruidoso. Vamos a hacer ahora una prueba un poco mejor. Estoy grabando justo debajo de una calefacción que tiene que estar haciendo un ruido más que notable. Debería soírse a parte de todo el escándalo de gente que hay alrededor mío. Así que, si ahora activo esta forma de eliminar ruidos, que creo que es tan sencillo como apretar este botón y veo que ya está activa, puedes decirme, ¿Has sido capaz de eliminarlo? Yo ahora mismo, obviamente, no lo puedo decir, pero vosotros sois capaces de notarlo. Y además, vamos a hacer una prueba de distancia. Voy a ser capaz de irme pues como a unos 5 metros o así, un poco más, 10 metros, y decirme si ahora sois capaces de escucharme bien. Como este simpático señor que está aquí detrás mío, curioseando qué leches estoy haciendo con este micrófono. Así que, creo que estamos ante un producto sólido. Salta a la vista, os lo garantizo. La verdad es que no está nada mal. Esa prueba que hice con un montón de ruido ambiente, sobre todo cuando tiene ese algoritmo para eliminar el ruido, eso me ha sorprendido bastante. La verdad es que tener dos micrófonos como estos, obviamente, dan un montón de opciones. Por ejemplo, para hacer un podcast está más que claro, porque con la unidad principal puedes monitorizar lo que estás oyendo y de esa manera puedes tener, estar tranquilos que los niveles siempre se van a mantener. Puedes modificar tanto en el dial como en las opciones aparte cuál es la ganancia que puedes poner en tu audio. Puedes poner hasta desde menos 12 decibelios a más 12 decibelios, que es lo estándar, pero es algo que puedes hacer de manera inmediata. Y esa es una de las cosas que te dan la pista de que esto está muy bien pensado. Rápidamente lo sacas de la caja, pones el accesorio que sea, lo pinchas en tu smartphone o en tu cámara de acción y listo. Ya tienes buen audio para hacer cosas por ahí fuera. Más cosas sobre este nuevo micrófono. Viene un nuevo imán, mucho más potente que la versión anterior. De hecho, clama que es capaz de sostener un bloque de 3 kilos. Y está pensado para que lo lleves debajo de la ropa. Yo lo llevaba en mi abrigo y como veis se mantuvo, aunque DJI no recomienda hacer esto. También puedes usar la caja como soporte, o puedes usar cualquier material de metal para colocar quizás un sonido ambiente mientras con el otro grabas tu voz. Pero ojo, esto es tan potente que DJI dice que lo mantengas lejos de tarjetas de crédito, tarjetas de almacenamiento o incluso marcapasos. En cuanto a la distancia, pues depende. Si usas FCC, estas en FCC son 250 metros, CE 160, igual que los drones. DJI llama también a los micrófonos transmisores porque puedes conectar un micrófono de solapa y utilizarlos de manera autónoma. Tienen 8 GB de almacenamiento interno, soportan hasta 14 horas de duración y admiten audio de 24 bits sin compresión. En ese jack es donde puedes conectar tu micrófono de solapa. Y también ese jack sirve para conectar la pantalla de viento de manera mucho más rápida y queda mucho más firme, cosa que me ha gustado mucho. El emisor también tiene su brillantez. Puedes operarlo a través de la pantalla o con esa rueda. Por supuesto puedes monitorizar siempre los niveles y añadir o reducir ganancias según el caso. Además tiene configuradas opciones predeterminadas dependiendo de la cámara que utilices. Así que simplemente seleccionas tu cámara, enchufas tu cable TRS y a funcionar. Otra de las cosas que tiene es la posibilidad de funcionar de manera autónoma. No necesitas el receptor para nada. Simplemente este te lo colocas, le das al botón de grabar como tiene aquí, como tiene su propio almacenamiento interno, pues ya tienes aquí tu audio. Y para extraerlo simplemente pinchas el USB-C de aquí a tu equipo y ya está. De hecho, dicho sea de paso, es así como grabo todos mis vídeos cuando hago pruebas de seguimiento y hablo mientras el drone está por ahí haciendo de las suyas. Otra de las cosas que han hecho muy prácticas en este micrófono es que puede funcionar sin receptor, de manera que lo configuras por Bluetooth tanto en tu smartphone como en el Osmo Pocket 3 como en la Osmo Action 4 de momento. Y listo, no tienes que preocuparte de nada más. Han pensado muy bien eso de pinchar, salir con él y fuera a funcionar. También puede grabar en 32 bits. Es una opción que han llamado 32 bits float. Y básicamente es como tener un archivo RAW con mucha más flexibilidad para trabajar en post y te permite modificar diferentes partes del audio aunque sea una misma pista. Puedes guardar el transmisor con el cable o el adaptador USB-C, en este caso. Como veis, estaba colocado ya en la caja y a la vez estaba cargando. Puedes monitorizar los niveles por separado y puedes añadir o reducir ganancia. Y puedes grabar en estéreo y en mono o con una pista junta o separada de tu clip, según elijas. Y otras de las grandes ventajas que han incluido es que han subido ligeramente la duración de las baterías tanto en cada uno de los dos micrófonos como en el receptor que nos puedo enseñar ahora mismo porque estoy usándolo para grabar este vídeo. Ahora quizás hayan subido como unas tres horas más de 15 a 18. No es mucho pero algo es algo. Así que puedes quedarte tranquilo que con las baterías llenas te dan para una sesión de grabación totalmente completas. Así que ¿para quién es este producto? ¿Realmente merece la pena si tienes el anterior? Pues tengo sensaciones mixtas, la verdad. Si usas mucho, si has usado mucho la versión anterior y necesitas audio de calidad, te diría que sí. Hagas la actualización y pases a este. Vas a notar mucho la calidad de audio entre uno y otro y sobre todo vas a apreciar bastante esa opción que tiene de eliminar ruidos que funciona bastante bien. Si tienes la versión 1 y haces grabación de audio de manera esporádica, pues entonces a lo mejor yo seguiría tirando con él que vale una pasta considerable y sigue funcionando de manera magnífica. También es que sepas que tienes varios combos. Tienes la opción de comprarte los dos micrófonos junto con el receptor tanto un micrófono con el receptor. Pongo precios por aquí porque en el momento de grabación de este vídeo no los tengo pero estoy seguro que los tendré. Y decirte que este es otro de esos productos que me ha sorprendido bastante. Muy cuidados todos los detalles, mucho más potente este imán, un pequeño agujero para pasar el cable y que no te moleste cuando lo estás usando. Mucha mejor opción de colocar el sistema para eliminar viento. En la versión anterior era bastante complejo, aquí se ve que lo han pensado bastante y sobre todo ese cierre para que no se abra de manera casual. Muchos mejores materiales, un gran producto y la verdad no sé por qué DJI no hace más ruido con este producto porque creo que es fantástico y estoy seguro que lo vamos a ver mucho más por ahí fuera. Pues nada más, de eso es de lo que quería hablarte en este vídeo. Ya sabes por dónde ando si quieres saber más y si quieres ver cómo usar este micrófono en prueba real, hacha un vistazo a este vídeo donde hago pruebas de seguimiento con uno de estos colocados y aprecia qué tal se oye por sí solo.